Tu ideal fracasó, la oportunidad se fue Te lo dije otra vez, la esperanza se esfumó La cima alcanzarás, aunque sientas no llegar No dejes de avanzar, nadie sabrá lo que hoy se acerca Siento, siento que la paz se desvanece, solo grita Pelea, da todo de ti, da todo de ti e intenta Ya no estarás, solo debes de obtener, jura Ya no olvides que, solo, no dejes de intentar Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, levántate Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, al fin vas a superarte No puedo olvidar, que tengo mucho que perder Sin temor no moriré, las cuentas tengo que pagar Pero voy a agradecer, que hoy puedo reiniciar Otra oportunidad y llegar a un gran nivel Siento, siento que mi vida se esfumó, no hay salida Pelea, da todo de ti, da todo de ti e intenta Da todo de ti, da todo de ti e intenta Ya no estarás, solo debes de obtener, jura Ya no olvides que, solo, no dejes de intentar Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, levántate Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, al fin vas a superarte Hey, este juego acabó, obtuve el control Ya soy de mi niño, ahora le diré adiós A la cima llegaré con gran esfuerzo Me pegan, me verán Mi grandeza es inmensa, aún sin ego Soy un chico que asciende desde cero Las batallas me han hecho poderoso Soy Dios Pelea, da todo de ti, da todo de ti e intenta Da todo de ti, da todo de ti e intenta Ya no estarás, solo debes de obtener, jura Ya no olvides que, solo, no dejes de intentar Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, levántate Puedes hoy lograrlo, vamos, puedes hoy lograrlo Solo puedes hoy lograrlo, vamos, al fin vas a superarte ¡Gracias! ¡Gracias!